El caudal del embalse del Cerrón Grande se incrementó con la presencia de las lluvias de tipo temporal en la zona de Quitasol y Colonia Belén, en Tejutla, situación que fue monitoreada por la Comisión Municipal de Protección Civil. Andamos haciendo un recorrido, la Comisión de Protección Civil, precedida por el señor alcalde, el licenciado Miguel Tejada, que en estos momentos también anda inspeccionando otras comunidades, en donde normalmente cuando se dan estos fenómenos de lluvia, tienden a aumentar el caudal de agua y ponen en riesgo algunas viviendas. Es así como comisión andamos nosotros recorriendo para informar a la gente cuáles son las medidas que debemos tomar y brindar números de teléfono para que ellos puedan informar cualquier percance que haya en las comunidades. Además de constatar la situación del caudal de las aguas, se informó a la población de las medidas que deben de tomar ante una emergencia mayor. Dice que en el acto de un día o día y medio se ha llenado. La Comisión también coordinó un albergue, en caso que sea necesaria la evacuación en esta zona. Nos encontramos en el centro escolar del cantón Quitasol, con el objetivo de verificar las aulas en el estado en el que se encuentran, porque si en algún momento determinado, pues, haya necesidad de crear un albergue acá en esta zona, lo haremos, con el objeto de guardar la vida de las personas de las comunidades afectadas, como es la comunidad de La Belén y aquí Quitasol. Ante cualquier emergencia, la Comisión de Protección Civil en Tejutla ha habilitado los números de teléfono 6001-4866 y 2347-2921 para contactarlos de manera inmediata. Con imágenes de Leonardo Cardoza para CN Noticias, Esmeralda Alas.